Hola familia, bendiciones, Nathan Irons de aquí, tu amigo australiano con corazón latino. Aquí estamos con tu despertar diario. Y tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo celebrar? El poder de la celebración a menudo se subestima. Esta semana mencionamos el significado y la importancia de la gratitud. Hoy vamos a dar un paso más allá. Y quiero preguntarte. ¿Sabes cómo celebrar? La cultura del reino siempre está llena de celebración, alegría y honra. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Sabemos que Dios siempre ha celebrado. Él sabe cómo festejar y celebrar las victorias diarias. El Espíritu Santo es el aceite de alegría. Y es quien nos inspira a celebrar. Sabemos que hay un tiempo que viene cuando los hijos de Dios experimentarán la celebración más grande de la historia en la fiesta de las bodas del Cordero. En Génesis capítulo 1 vemos como Dios, nuestro Hacedor, después de cada día de la creación, después de cada proyecto terminado, se detuvo y dijo, Es bueno. Es bueno. Él celebró. Mi pregunta para ti hoy es, ¿sabes cómo celebrar? ¿Sabes cómo hacer una pausa, ser agradecido y regocijarte como lo harías cuando tu equipo favorito de fútbol anota un gol? Gritas de alegría y siempre haces una fiesta. De esto se trata la canción Bravo. La palabra Bravo se encuentra en la Biblia en varios lugares como Salmo 47.1. Aplaudan todos. Bravo, bravísimo. Canten alegres a Dios a todo pulmón. La palabra Bravo aquí se origina de la palabra hebrea Ruah. Significa dar gritos de alegría, celebrar, hacer una fiesta para alguien. Hoy te animo a que lleves tu gratitud a otro nivel. Aprende cómo celebrar a Dios y celebrar a los demás. Ahora mismo puedes estar enfrentando un desafío en tu vida personal o familiar y por eso es el momento perfecto para hacerlo. Jesús mismo dijo, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ten ánimo, sé valiente, estén llenos de gozo, porque yo he vencido al mundo. Esta es una razón para celebrar. Es un momento perfecto para alegrarnos, celebrar la vida y celebrar a Dios, nuestro Hacedor. Él es bueno. Bravo, almas altos reyes. Gloria al Señor, bravo almas altos reyes, Dios de la creación. Cándale, Padre, cada voz, cada corazón. Bravo, almas altos reyes. Ora conmigo. Padre Dios, te celebro ahora mismo, te honro y entro a tu presencia con alabanza y alegría. Gracias por la oportunidad de celebrarte en medio del desafío. Señor, enséñame a vivir un estilo de vida de alegría y celebración. Hoy declaro tu alabanza. Levanto mi fe y mi voz para decir, eres digno. Tú eres grande y toda la gloria es para tu nombre. En el nombre de Jesús, declaro, amén. Amén. Estás escuchando tu despertar diario. Con Nathan y Mary Ironside. Aquí estamos para servirte con la palabra de Dios y la música. Espero que estés recibiendo una palabra. Para ti, para tu familia y para todos los tuchos. Estamos en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, nuestro sitio oficial como NathanIronside.com o Eldespertar.tv y aquí estamos. Bendiciones.